Queríamos hacer anunciar que el G77 más China en las Naciones Unidas, pedido por la Argentina, presentó hoy un proyecto para la redacción de una convención internacional titulada Convención Multilateral para establecer un marco legal regulatorio para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. Estas decisiones del juez Griesa y del gobierno de los Estados Unidos, o sea del Estado de Estados Unidos, ha motivado que muchos países en el mundo hayan no solo manifestado su solidaridad con la Argentina, sino también que le han pedido a la República Argentina que tomemos cartas en el asunto y resolvamos el vacío legal, porque lo que no hay es un marco regulatorio internacional que pueda resolver los problemas de reestructuración de deuda y el derecho de los países a reestructurarlas. En verde están los países que han apoyado a la República Argentina en su decisión de establecer esta convención para la solución de la reestructuración de deuda soberana. Hay 193 países miembros de las Naciones Unidas y 130 son los países que han presentado hoy el proyecto para la redacción de esta convención. La posibilidad cierta que el día 9 de septiembre, las Naciones Unidas ha decidido que la Asamblea General tenga un debate sobre la necesidad de la redacción de una convención sobre reestructuración de deuda, nosotros vamos a estar presentes en ese debate, la Argentina va a estar presente, va a participar del debate y va a haber un voto. Si la mayoría de las Naciones Unidas vota en forma afirmativa, en menos de un año la Argentina le habrá dado al mundo una convención para resolver en forma justa, en forma equitativa, y no bajo las amenazas de un sistema que puede establecer un juez o un país, sino en base a lo que resuelvan todos los estados, todos los estados miembros de las Naciones Unidas y que de esa manera podamos tener un marco legal, un marco justo, que en definitiva le dé a los países la posibilidad de reestructurar sus deudas de acuerdo a sus posibilidades. El sistema judicial norteamericano ha puesto, decíamos, a la Argentina en una complicación absolutamente inesperada para todo el mundo, digo inesperada porque la verdad es que no está acompañada por la más mínima lógica las decisiones que ha tomado este juez y decíamos también que esto es hoy algo que está afrontando la Argentina, pero que no tiene de ninguna manera un efecto exclusivo sobre la República Argentina, sino que por el contrario es un problema que atañe al sistema financiero global. Argentina es un leading case de cómo la insanía del sector financiero puede atentar contra el funcionamiento normal, razonable, lógico, del sistema de financiamiento de los países soberanos y sus reestructuraciones. Esto ha sido aceptado en todo el mundo, a punto tal que hoy estamos llevando, no solo estamos trabajando para solucionar esta incongruencia de un juez con el caso argentino, sino que queremos que esto no se repita, queremos que esto no pase y nos han pedido el resto de los países que esta experiencia sirva para que lo que hizo Griesa no vuelva a pasar nunca más.